Muy bien, lo primero que estoy haciendo es la pasta de tomate. Si tienen pasta de tomate, no hay ningún problema, y si no, hacen lo que me ven hacer. Hidratan tomates secos un buen rato y cuando están listos, simplemente los trituran y vamos a usar esa pasta. Otra cosa que vamos a usar, que es opcional en este caso, es la pasta de morrón. Para hacer la pasta de morrón, simplemente cociné al fuego, puede ser al horno, puede ser en la hornalla, un morrón, lo pelé y lo trituré. Pasta de tomate, pasta de morrón. Tenemos acá las lentejas rojas. Las lentejas rojas o lentejas turcas son estas que no tienen piel. Se hacen puré enseguida y pierden este color fantástico que tienen. Vamos a ponerlas en agua, más o menos misma cantidad, una taza, una taza, media taza, media taza y un poquito de sal. Mientras las lentejas se cuecen, lo que voy a hacer es picar cebolla. Y voy a picar también la cebolla verde, cebolla de verdeo, ajos tiernos o como le digan en su país. Mientras, si se quieren suscribir al canal, debajo hay un botoncito rojo, lo aprietan, aprietan la campanita, saco recetas, series, cosas divertidas, imito la cosa del supermercado. Bueno, es un canal maravilloso este. Vamos a picar también perejil. El perejil y la cebolla de verdeo se lo voy a poner crudo al final. Tengo acá una sartén. Voy a ponerle un poco de aceite. Ahí está, aceitito de oliva. Y lo que voy a hacer acá es rehogar mi cebolla bien picadita. Remuevo un poco. Cuando está más o menos transparente, le voy a poner la pasta de tomate y la pasta de morrón. Si no ponen pasta de morrón, simplemente ponen el doble de pasta de tomate. Les dejo todas las cantidades al final del video y en la casilla de descripción. Muy bien, una vez que tenemos esto así, vamos a agregarle sal. Vamos a agregarle comino bastante. Pimentón, pónganle un pimentón copado, pueden ponerle un pimentón ahumado y pueden ponerle un poquito de picante. Si les gusta, va a quedar muy, muy bien. Esto lo revolvemos. Muy bien, ahora vamos a pasar a la parte que más curiosidad me causa de esta receta y que me encanta. Tengo acá las lentejas, ya están perfectamente cocidas. Ven que perdieron ese color maravilloso que tenían. Es una pena. Para esta receta necesitamos que las lentejas estén muy bien cocidas. Así que estén casi que puré. Si tiene agua, si todavía les sobra un poco de agua, simplemente las cuelan. Sí, las cuelan. Y esta parte es importante hacerla en caliente. Lo que le estoy poniendo es trigo burgol. Sí, lo consiguen en cualquier dietética y en algunos supermercados. Trigo burgol o trigo bulur, que le dicen también en España. Todo esto se hace sí o sí en caliente. Simplemente mezclamos un poco así y lo vamos a tapar. ¿Qué va a pasar? Con la humedad que todavía tienen las lentejas porque están calientes, se va a hidratar el trigo. Entonces es muy importante hacer esto como les estoy diciendo. Vamos a dejarlo una media hora y una vez que pasa el tiempo, miren, levantamos y hay una pasta. Una vez que tengamos esto así, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle, ¿se acuerdan la pasta que habíamos hecho de pasta de tomate seco, cebolla, pasta de morrón? Bueno, vamos a ponerla acá. Esto tiene todos los condimentos que necesitamos en la vida. Muy bien, ahora vamos a agregarle la cebolla en crudo, el perejil y volvemos a amasar. Es muy importante picar la cebolla bien chiquitita porque si no se nos van a romper las croquetitas, las albóndigas que vamos a hacer. Sal, pimienta. Muy bien, ahora fuera anillos y vamos a mezclar esto hasta que sea como una especie de masa bien uniforme, ¿ok? Mezclamos así muy bien. Ahí está, ya están listas. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a darle forma de croqueta o de albóndiga. A la croqueta tradicionalmente se le da esta forma más de lo que vendría a ser una croqueta, más alargadita. Y así se come esto. Esto se come en crudo, chicos. Las albóndigas las vamos apoyando cada una en una hojita de lechuga. Esperen al final para ver cómo se come esto, que es muy curioso también. Yo, francamente, si hiciera esta croqueta en mi casa, como yo suelo hacer croquetas, esto lo llevaría al horno o lo fritaría o algo así. Pues no, mi siela. Esto se come así como está. Es una receta preciosa, turca, vegana, riquísima. No saben lo rico que es, pero esperen un momento que les voy a enseñar una salsita. La salsita que les voy a mostrar no es vegana porque lleva yogur, pero si quisieran pueden reemplazar el yogur por un yogur vegano o pueden usar simplemente una mayo vegana. Ajo. Vamos a poner yogur. Si no son veganos o veganas, esta salsa es rica, rica, rica. Tengo acá tahini, que es la pasta de sésamo, que es la pasta de semillas de sésamo trituradas, hidratadas. Tengo limón, bastante limón, aceite de oliva, sal, pimienta. Vamos a ponerle agüita para que quede con consistencia de salsa. Vamos a mezclar muy, 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 muy bien y ahí tenemos esta salsita. Bueno, muy bien, acá tenemos nuestras croquetas. Pues presten atención a esta escena maravillosa y no se vayan que les voy a enseñar cómo se come. Muy bien, tenemos ahí nuestras croquetas o albóndigas, nuestra salsita, cada una en una hoja de lechuga. Parece que esto es un mese o metze muy tradicional de Turquía y que estas albóndigas no faltan en ninguna mesa, en ningún cumpleaños, en ninguna situación. Y se hace así, simplemente agarran con la lechuga y se come la croqueta y la lechuga. Preparación que me resultó muy curiosa. No se pueden imaginar lo ricas que son. Son muy ricas, son muy, muy, muy saludables. Entonces, tienen lentejas, tienen tomate, tienen mucho sabor, tienen muchas especias. Así que de verdad, si les interesa, pruébenlas porque son muy, muy, muy ricas. Escuchame, yo ya estoy por el postre. Hay muchos cambios en Paulina Cocina, así que yo ando filmando por donde puedo. Ya les contaré, ya lo van a ver. Espero que les hayan gustado estas albóndigas o croquetas, o como se llamen, de lentejas. Son muy ricas, pruébenlas. Si quieren ver el video en el cual comí todo un día como turca y comí estas lentejas, se los dejo acá. Si quieren suscribirse al canal, están invitadísimos, invitadísimas. Y acá se graban muchas cosas. Está medio desorganizado este canal, ¿no? Pero se va a organizar y estoy grabando muchas cosas copadas. Déjenme un me gusta. Ay, ¿qué le pasaba? Déjame tu comentario y tu me gusta. ¡Chao! Suerte.